Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces P.O.B. La venganza de los electroalces P.O.B. La nueva película basada en el clásico videojuego Sonic llegó a los cines con su nuevo diseño. El personaje principal puede ser el mismo, pero Sonic the Hedgehog no es una historia que hayas visto antes. No hay Esmeraldas del Caos, no Super Sonic, no Knuckles, ni la princesa Sally, ni Amy Rose. Ni ninguno de los personajes de reparto de Sonic. La mayor parte de la acción de Sonic the Hedgehog tiene lugar en nuestra tierra. Fuera del breve prólogo no se puede encontrar a simple vista mucho de lo que estábamos acostumbrados en los juegos. Pero como era de esperarse, al tratarse de este tipo de películas está llena de múltiples referencias y curiosidades tanto de los juegos como de otros elementos de la cultura pop. Por eso en este video te traemos los 29 datos, referencias y curiosidades que no viste de la película de Sonic. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers de la película de Sonic. Así que si aún no has visto la cinta y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Como primer dato, tenemos como la canción del inicio de la película está compuesta por una banda llamada Hyper Potions. Los fanáticos de Sonic probablemente los recordarán por proporcionar la música para Sonic Mania del 2017. Durante el inicio de la película, los espectadores con ojos de águila pueden notar una señal de tráfico que dice Mega DR. Esta es una referencia a la consola Mega Drive de Sega. Y es antes de que Sonic llegue a la Tierra que él se encuentra en otra región, donde desafortunadamente la feliz existencia del joven Sonic no durará mucho. Resulta que todos quieren la supervelocidad de Sonic, incluida una tribu que persigue a Sonic desde su planeta natal hasta el nuestro. Una tribu de Kidnas que originalmente apareció en Archie Comics Records de Sonic the Hedgehog Línea. Es un antiguo clan de guerreros que abandonó la capital de Kidna para establecer una colonia en la lejana Sumerka. Finalmente el clan Knuckles se metió en problemas tanto con los nativos de Sumerka como con una tribu de Kidnas rivales. Y finalmente fue eliminado por la entidad conocida como Chaos. Claramente la versión de Sonic the Hedgehog sobre el clan Knuckles es un poco diferente. No están extintos y seguramente conoceremos muchos más detalles de ellos en alguna secuela. Y ver a Jim Carrey convertirse literalmente en el Dr. Robotnik y luego ver al Dr. Robotnik convertirse en Eggman fue increíble. ¿Por qué es una parte fundamental del juego? Por supuesto, antes de que viéramos la transformación hay un guiño a este personaje. Recordemos que la historia del Dr. Robotnik Eggman es complicada. Sin importar qué versión del personaje estés tratando de seguir. En el desarrollo del juego original de Sonic se le dio el nombre de Dr. Eggman para el lanzamiento japonés y Robotnik para el lanzamiento estadounidense. Sin embargo, a medida que pasaron los años, la mayoría de los juegos estadounidenses lo llaman Robotnik. Aunque aquí su nombre es Robotnik, pero Sonic decide nombrarlo Eggman debido a la forma de sus drones. Pero otra referencia de este personaje es cómo el traje de vuelo rojo de Robotnik evoca el tipo de traje que él usa a menudo en los juegos. Cosa que se puede notar más aún en la última escena de la película. En el dato número 6, un pequeño Sonic se encuentra con su tutor Longclaw. Esto al instante que nos hace preguntarnos si Sonic es un huérfano en la continuidad de esta película. En general se ha retratado a Sonic como si no tuviera una familia. Aunque en los cómics de Archie se estableció que fue criado por su abuelo ya que sus padres se habían convertido en robots gracias a Robotnik. Quizás en esta película simplemente murieron y Longclaw lo ha estado cuidando. Y hablando de Longclaw, si están preguntándose si este es un personaje de los videojuegos, no. Longclaw es un personaje original para la película. Ha habido otros personajes búhos en los cómics de Sonic anteriores, pero Longclaw es completamente nuevo. Y en el dato número 8, el pueblo de Tom se llama Green Hills. Y Green Hills Zone es el primer nivel del juego de plataformas de Sonic the Hedgehog que se lanzó para Sega Genesis en 1991. Y por supuesto tuvieron que mostrarnos cómo se vería en la pantalla grande y vemos este lugar. Lo que significa grandes recuerdos para muchos. En la película los anillos de Sonic le dan la capacidad de transformarse a mundos diferentes. Si bien los anillos en varias continuidades de Sonic han tenido diferentes propósitos, el principal en los juegos fue simplemente obtener puntos y mantenerse con vida. A veces en el juego si recogiste suficientes anillos, uno gigante en el cielo aparecería al final de un nivel que te enviaría a una etapa de bonificación. En su cueva, Sonic está jugando ping pong en una señal de tráfico que dice Hilltop RD, una referencia a las zonas de Sonic 2. Y para el dato número 11, otra referencia del juego es encontrado en la cueva de Sonic justamente cuando está jugando con los nunchakus. En esta escena usa un pañuelo que tiene el logotipo original de las estrellas y las alas. Si bien la película evita atraer a la mayoría de los personajes secundarios de los juegos de Sonic, sí incluye un pequeño rápido guiño a Chao, la mascota que fue introducida en Sonic Adventure de 1999. Mientras la escena de persecución en la carretera sucede, se puede ver una figura de Chao en el tablero de la camioneta. La película presenta una escena de acción en la que Sonic supera un montón de misiles y usa un par de ellos como baquetas para tocar una melodía pegadiza. Si la melodía le suena familiar es porque Sonic está tocando la música de nivel completo que aparece en muchos de los juegos. Muchos juegos de Sonic giran alrededor de los esfuerzos de Sonic para recoger las 7 esmeraldas del caos. Si bien la película realmente no trata con estos poderosos artefactos, sí incluye una referencia oculta en forma de una esmeralda del caos dibujado en el mapa de Sonic. Del mismo modo, en el dato número 15, cuando vemos a nuestro héroe sufrir su transformación de Super Sonic en la película, algo que generalmente ocurre cuando Sonic ensambla las esmeraldas del caos y se transforma de azul a dorado, aquí Sonic alude a volverse Super Sonic durante un enfrentamiento final con el Dr. Robotnik. Quizás será algo que veremos con mayor detalle en las siguientes películas de Sonic. Y si alguna vez has dejado de jugar un juego de Sonic de Hedgehog para tomar una bebida, un aperitivo o incluso correr al baño, entonces sabes que comienza a golpear su pie si así lo dejas. En la película Sonic de Hedgehog, Sonic golpea a su pie mientras espera para correr detrás de Tom y Maddie y no puede evitar poner manos a la obra. De manera indirecta, la película presenta una referencia a una franquicia icónica de Nintendo. Mientras corre por las calles de San Francisco, Sonic adopta una pose que parece sacada directamente de Super Smash Bros. Ultimate. Durante la secuencia de Baseball, se puede ver al equipo contrario vistiendo uniformes con las iniciales SB. Esto podría ser una referencia a Sun Valley o Sunshine Valley, ubicaciones introducidas en la serie de Sonic de Hedgehog de Archie Comics. Para el dato número 19, quizás recuerdes una zona de Mushroom Hills de los videojuegos de Sonic. Esta es una referencia cuando Sonic habló sobre el mundo de los hongos al que tendría que teletransportarse si las cosas no funcionaban en la Tierra. Y luego verlo en acción al final de la película fue bastante sorprendente. Esta zona se trata del primer nivel de Sonic & Knuckles. En esa zona, los diversos hongos podrían usarse como resortes y plataformas para que Sonic salte sobre ellos. Además, no podemos dejar de pensar que la crítica al mundo de hongos también es una referencia a su competencia directa de los noventas, que era el mismísimo Mario Bros. y su famoso reino champiñón. Otro dato de Sonic que quizás recordarán es que Sonic ama a los Chili Dogs. Vemos como en la película no nos dejan olvidar este detalle porque lo vemos en un momento comiendo un montón de estos hot dogs. Y luego deja apestando la habitación del hotel en la que se estaba quedando con Tom. Al final de la película vemos a Robotnik restaurando el poder de su laboratorio. Uno de los interruptores está etiquetado como Badniks, que por supuesto es una referencia al nombre de sus robots en los juegos de Sega Genesis. En la película sucede algo interesante. Nos damos cuenta como las zonas de los juegos de Sonic se han adaptado para hacer mundos paralelos en la película. Esto no es totalmente desconocido en la tradición de Sonic. En los primeros números de Archie Comics el término Sona se usaba para describir las diferentes regiones de Mobius. Para el dato número 23 hay otro momento donde Robotnik lanza sus droides mientras silba la cabalgata de las Valkirias. Una referencia a la escena de los helicópteros de la película de Apocalypse Now. Y también hay una buena referencia a que Sonic es del equipo de los velocistas de la ficción. Porque lo vemos en su cueva leyendo uno de los cómics de Flash, que sin duda alguna es uno de los velocistas más famosos. A lo largo de la película obtenemos varias frases clásicas de Sonic, pero ninguna es tan memorable como Tengo que ir rápido. Esta línea se hizo popular gracias a la serie de televisión de Sonic, cuya canción principal simplemente se llamaba Gotta Go Fast. Cosa que tiempo después se ha convertido en un popular meme. Y en esta escena post-creditos que tiene la película se nos revela un nuevo personaje. Sí, ese era Tails. Y gracias a este momento nos damos cuenta que si hay una secuela de esta película, seguramente compartirá el protagonismo y el centro de atención con Sonic. No sabemos quién fue la persona responsable de doblar la voz de este pequeño momento de la película, pero no podemos negar que no sonó como su voz de los juegos recientes. Y otra canción que resulta importante en esta película la escuchamos al final. La canción que suena en el fondo justo antes de que Tom y Maddie le den a Sonic su propia habitación es una versión de la música Green Hill Zone del primer juego de Sonic. El bigote de Robotnik en su escena final se parece más a su bigote de los videojuegos y de los cómics. Así como el hecho de que sea parte de este final nos da a entender que tiene intenciones de regresar para una futura película de Sonic. Cosa que amaríamos completamente porque Jim Carrey es de las mejores cosas de esta peli. Por último, recordemos que Sonic tiene una base de fans muy grande y extremadamente dedicada. Desafortunadamente a veces las habilidades de los fanáticos no siempre están a la altura de su pasión. Sin embargo hay una ventaja, a pesar de lo terrible que es un fanart de Sonic, es una gran fuente de memes, algunos de los cuales se han vuelto tan famosos como el propio Sonic. Incluso la cuenta oficial de Twitter de Sonic The Hedgehog se ha divertido y naturalmente la película también. Al principio de la película, el loco del pueblo de Green Hills, Crazy Carl, muestra una interpretación burda del diablo azul, una criatura no tan mítica que solo Carl sabe que existe. Bueno, si has pasado algún tiempo en internet, reconocerás el dibujo de Carl inmediatamente. Es una recreación muy cercana del infame Sonic The Hedgehog. Así es, con A en vez de O. La estrella de un video de YouTube que comenzó como una imagen copia mal hecha de Sonic, pero que se ha convertido en su propio personaje. Es curioso que esta imagen también tuviera su debut en la pantalla grande. Y bueno, estos fueron los 29 datos, referencias y curiosidades que no viste de la película de Sonic. Pero de igual manera, si te interesa conocer nuestra reseña y final explicado de esta misma cinta de Sonic, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales, junto con otros videos que estamos seguros que te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. ¡So say we all! ¡So say we all!